Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que ya te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Félix Vázquez, tu bachatón. La nueva cara de la bachata llegó para quedarse. Disponible en todas las redes sociales. Contacto para Estados Unidos, Joaquín Núñez, 347-361-2030. Y para República Dominicana, tu Ani Pérez, 809-319-0467. Félix Vázquez, tu bachatón. Aquí está él, el mío, el Mustang. ¡Fiero, fiero, fiero! ¡Fiero, fiero, fiero! ¡Dale! ¡Viva la raza, güey! ¡Viva la raza! ¡Viva la raza! ¡Qué bueno! Están riendo. Me gusta que se rían. Ahí está Yané Muerte Risa. ¡Dale! ¡Ese vato, güey! ¿Dónde, pinche madre? ¿Te lo conseguiste, güey? ¡Ey, ese Luis de lo mío! ¡Tiene que ser, güey! ¡Ese Luis de lo mío! ¿Sí, es de los tuyos? O sea, que hemos verlo igual que tú. De lo mío, sí. ¡Respétame a Luis! ¡Es Luis de lo mío! ¡Luis desde Boston! ¡Dale! ¡Híjole! ¿Sabes qué, güey? Le quiero mandar un share out, un cállate, o sea, un salutation a mi amigo Manolay, que está en Puerto Rico. Sí, está con Don Luis. Y espero que le vaya bien. Está con Don Miguel. ¡Ah, él es de los buenos! Hay personas que dicen que yo estoy lambisqueando. No, no, no. De todos los vatos que están acá, el que siempre me ha dado la mano, igual como yo le he dado la mano a él, es Manolay. Incondicionalmente como amigo, güey. Bueno. Ahí no hay de que, nada, pues, que este vato, no, güey, aquí, de que somos pana, somos pana. ¿Sabes qué, güey? Déjame decirte algo con respecto a Manolay. A Manolay le agradezco este crossover que yo he hecho de la televisión a las redes. Manolay ha sido uno de mis motivadores y de mi consejero, Duany, así, 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 así. Y le agradezco mucho a Manolay este cambio que yo he tenido en mi vida en cuanto a lo digital. Dale. Pero ahorita se lo está agradeciendo, porque antes le decías que él no era comediante, que eras un pinche joto de mierda. No, no, no. Y que se la pasaba viviendo de paustomatas y esas. ¿Tú eras de lo que decían en él, no? Contenido, 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 dale. Pues dale, hermano. Pues dale, vato, dale, vato. ¿Sabes qué, güey? Que siempre están o que quieren billete o que haga música, güey, dejen sus pendejadas. La constancia de la música es lo que te hace a ti ser un buen artista. No esas pinches pendejadas de que tiene un tema ahorita y después te acuesta a dormir, güey. ¿Qué te pasa, güey? Y tú no lo ves esto como parte del sonido para eso. Lanzó el tema, porque Carlito lanzó un tema. Lanzó el tema, creó la controversia con Crazy y ahí la gente se pone en modo Carlito, güey. ¿Tú no crees que eso también sea una estrategia? ¿Sabes qué, güey? Si le robaron esas prendas adiamantadas a ese vato, de verdad que yo lo siento mucho. Yo no creo que vayan a hacer un sonido así. La neta, la neta. Hay que tener unos pinches cojones bien puestos, güey, para hacer esa mamada. Pero una cosa sí te digo. Si las personas hacen esa porquería por sonido, el público debería desbloquearlo, güey. O sea, de no escuchar más su música porque están trabajando suciamente y no con música. Si no, con puro sonidito barato. Pero, Musta, eso no te puede sorprender porque es que lamentablemente todos los artistas que lanzan un tema lo hacen acompañado de un sonido. Eso no te puede sorprender. A ver, güey, a ver. A ver, a ver. Sí. Mamola solamente se escucha de que hizo una porquería, pero no está pegado. Toda persona que se está escuchando simplemente por controversias no van a proceder para ningún otro lado, güey. Las personas se quedan en las otras personas. Es por su trabajo, no porque están hablando. A ver, vamos a la Rosalía. Sí. ¿De qué hablamos siempre? ¿Hablamos de la Rosalía? De siempre, de la música. Qué bien chingona, qué bien chida, que es bien buena. Sí. Porque se le vieron las nachas. Eso es normal, güey. ¿Sabes a cuántas dominicanas yo le he visto las nachas, güey, que se están arreglando los pinches crasones? En pleno show, en pleno show. Toda la vieja, se le mete el pinche el canzón por las nachas, güey. Se lo sacan para afuera. Pero lo único que yo me pregunto, güey, ¿cómo apestará esas campañas? ¡Eh, eh, eh! Suave, suave. ¡Sí, vamos a la cuesta, güey! ¿Cómo está ese, güey? Deja, déjalo, déjalo a la imaginación, déjalo a la imaginación de la gente. Háblame, háblame de Iván Ruiz, háblame de Iván Ruiz y el canal 4. ¿Por qué tú crees que se va? ¿Se va porque no le digas? Sí. Yo creo que Iván Ruiz se va del canal 4, ¿no? Sí. Yo estuve escuchando que es porque hay no hay billete, güey. ¡Ay, ay! Hay mucho trabajo, poco billete. ¡Ay, lo dijiste tú! Uh... Entonces, tú sabes que, según como tengo entendido, ese canal le pertenece al gobierno, ¿no? Claro, es del Estado. Él pensaba que le iba a ir bien en la lana, güey, o sea, en el billete. Y parece que no le han dado lo que le prometieron y por eso se va, güey. La neta, nada... Mira, ningún, güey, ninguna persona del medio, o sea, de la televisión de República Dominicana ni de México. Nadie. Hasta Manolay, que es mi amigo y mi hermano, hasta tú, pendejo. Si no hay billete, no te mueves, güey. La neta, si no hay billete, nadie se mueve en esta patria, ni en ninguna otra patria. Por eso digo que ese güey se va a ir, porque no hay billete. La neta, de ahí me la juego, güey. Estoy de acuerdo contigo. Háblame de David Ortiz, que dice que perdona a los que intentaron desaparecer. Úsame ese término. ¿David Ortiz es el beisbolista? David Ortiz dice, tú sabes que él asistió a un juicio... Eh... Úsame el término fallecer. No me utilice el otro término, ¿eh? Entonces, él asistió a la audiencia porque están en juicio todavía. Entonces, él dijo que él perdona a los que intentaron desaparecer. ¿Qué tú opinas? ¿Está correcto? Hay que perdonar. Es que, güey, ya es el criterio de cada persona. Porque te voy a montar la neta. No se sabe, en realidad, este es el día. Sí. Que ni los dominicanos, ni nosotros los mexicanos, ni los americanos saben en realidad qué fue lo que pasó. Sí. Ahí lo único que sabe lo que pasó fue él. Y el otro vato que lo mandó, que no sé quién fue que lo mandó, porque es otra cosa. Se dice que este lo mandó, que no, que no fue el otro. Que ahí no se sabe nada, nada más saben ello por qué. Si fue por vieja, si fue por billetes, si fue por lo que sea que hubiese sido, güey. Esto nada más lo sabe él. Si él no quiere perdonar, ¿sabes qué, güey? Él está bien. ¿Sabes por qué? Porque él está perdonando. Pero las leyes no van a perdonar a nadie, güey. Acuérdate que supuestamente fue por una confusión. Que él no era el que le tocaba. No te estoy escuchando bien, güey. Que supuestamente a él no era el que le tocaba. Era otra persona y fue una confusión, acuérdate. Pues si él dice que a él no le tocaba, pues ¿sabes qué, güey? No te tocó. Sí. Pues dale gracias a Dios y a la Virgencita de Guadalupe. Si tú quieres perdonar, perdona. Eso es bien. Pero las autoridades que no perdonen, y ¿sabes qué, güey? Si tú sabes algo y no lo dices, entonces tú eres culpable como lo que te mandaron a ti, a lo que te quiere mandar al otro mundo. Sí. Así es la vida, güey. Pero Jesucristo fue más grande y perdonó. Yo creo que él está en su plena libertad de decir si lo perdona o no, pero ya esa persona... Eso está bien si él lo quiere perdonar, güey. Pero que las leyes que no perdonen, no. Las leyes no lo van a perdonar, eso es lo que lo van a condenar. No, claro que no. ¿Es seguro para qué? La bebé se la derramas, güey. La bebé se la derramas. Lo que pasa es que es un manejo, es un manejo de él, pero bien. Ah, Simón. Él le está dejando toda la justicia. El otro tema que tú estabas hablando sobre el Alfa que estaba haciendo conciertos gratis y que, por un lado, yo le creo a Manolai decir lo que él acaba de decir. Sí. Yo no creo, la neta, lo creo porque lo creo, pero yo no creo que el Alfa haga las cosas gratis. Ahí había algo, algo tenía que haberse movido. Sí, no, pero claro que sí. Que el Alfa es un vato para hacer conciertos gratis y a esa magnitud, porque a quién le va a pagar a los músicos, a los músicos, las bocinas, las tarimas. ¿Quién costeaba todo? O es como dicen que es el dinero de las fiestas populares del gobierno que están radicando ahí. Eso es lo que dicen, pero Manolai dice que no. Y yo le creo a Manolai, le creo. Porque sabes qué, güey. Sí. Hay una cosa que todo lo que está en el chat y todo lo que nos están escuchando. Ojo. Cuando Manolai dice una cosa, él no dice mentira. ¿Sabes por qué, güey? Sí. Porque Manolai es la torre de las informaciones. O sea, toda la información que se mueve en el mundo, se lo llevan a Manolai. Por eso es que el güey es un cabrón. Una estrella. Porque todo el mundo le levanta. Sí, Manolai es la pinche vieja chismosa, güey. Y el patio de tu casa, güey. Una estrella. Adiós, adiós. Adiós, adiós, mustan, mustan, adiós. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolai. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gómez Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gómez Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Félix Vázquez, tu bachatón. La nueva cara de la bachata llegó para quedarse. Disponible en todas las redes sociales. Contacto para Estados Unidos, Joaquín Núñez, 347-361-2030. Y para República Dominicana, Duany Pérez, 809-319-0467. Feliz Vázquez, tu bachatón.